A Leo Aguilar, coordinador de la escuela de fútbol, bueno Leo, ¿sensaciones de esta nueva presentación? Bueno, primero como todos los años genera una ansiedad terrible, una vez que está en funcionamiento te das cuenta de que el equipo de trabajo que hay detrás no son muchos, pero son recontraeficientes y tienen una pertenencia por el club que hace que las cosas sean más fáciles, así que bueno, estamos a un par de semanitas de que ruede la pelota y la primera etapa que el sorteo y la presentación ha salido de maravilla. Bueno, con todos hablamos mucho de lo que significa la escuela, los chicos, te quiero preguntar un poquito más para que le cuentes a la gente, ¿cómo está ahí agramado el torneo? ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuándo arranca? ¿Cómo se va a estar llevando a cabo? ¿Dónde se va a jugar? Bueno, este año también tiene una duración de cuatro jornadas, desde el jueves 14 hasta el domingo 17. Funcionalmente para nosotros implica mover casi 200 equipos, esos son los 3.300 chicos que van a estar dando vueltas atrás de la búsqueda de esta copa tan hermosa que se ha generado ya una tradición. Y bueno, por suerte tenemos el previo entrenamiento de unión, que es el tipo, ahí vamos a jugar toda la etapa clasificatoria, por decirlo, de la fase de grupo hasta las semifinales. Y después el día domingo los equipos que tienen la posibilidad de disputar la final, sea en Copa de Plata o Copa de Oro, van a venir al 15 de abril, van a venir a disfrutar y a su vez a competir por esta gloria que buscan los chicos. Así que bueno, estamos a la expectativa de que el clima nos acompañe, de que la gente se acerque. Sabemos que es un evento declarado de interés provincial por todo lo que implica, desde el turismo, desde el movimiento de alojamiento, desde la logística, que es el movimiento para la ciudad, digamos. Así que bueno, muy contento por eso. Bueno, Leo, y a ver, cosas importantes que tienen que ver con la presentación el día viernes, ¿alguna sorpresa que podés contar? La ceremonia de apertura, si es lo que vos deciste, bueno, tenemos la suerte de que tú también nos da para que utilicemos el estadio. Entonces bueno, todos los jugadores tienen la posibilidad de venir y pinzar el campo de juego, salir por la manga y ver el espectáculo, que bueno, además del desfile de delegaciones y como todos los años, está el himno de cada país, están los jugadores de primera que vienen a patear pelotas, están los juegos del sol, los juegos artificiales. Así que bueno, hay cositas preparadas que no, bueno, la idea es que vengan y se sumen, es algo distinto, así como un juego olímpico o un mundial tiene su ceremonia de apertura, bueno, los chicos también van a tener esta posibilidad. La foto de Cero Domina recién allí, sacando las bolillas por el fixture, es la foto que se muestra, ¿no?, este trabajo que llevan día a día. Sí, la verdad que nos reíamos hoy porque bueno, lo trajimos a Leymar Brites hace 7 años atrás y hoy le toca a él, con 17 años pasar a sacar las esferas con los números, así que un orgullo, un orgullo que los chicos sigan creciendo, que tengan condiciones, que lleven la bandera de unión en lo deportivo y en lo personal lo más alto que se pueda, así que bueno, si tienen chance de ser seleccionada argentina, de jugar en Europa o lo que les toque, bueno, que estén preparados para eso y que llenen la bandera desde la escuela de fútbol hasta la de unión. Recién el presidente decía o remarcaba, ¿no?, cosas que se han dicho en otras oportunidades y que es que se baje una línea desde arriba hasta bien abajo y en esto de decir la jerarquía tiene que crecer en el club y no salir a buscar la fuerza. Sí, en realidad nosotros tratamos que sea al revés, empezar desde abajo hacia arriba y que la jerarquía seque como tiene que llegar. Sí necesitamos el acompañamiento de primera división para que sostengan el proceso de los chicos con esto que es jerarquía de edad o de rendimiento, pero es importantísimo que los chicos que uno forma tengan la posibilidad de sostenerse de arriba. Yo creo que hoy por hoy todos los chicos que estamos mandando hacia primera división no ha vuelto ninguno, se ha sostenido y ha demostrado nivel, así que bueno, muy orgulloso por todo eso. La última, Leo, para agradecerte. Ya te pregunto como técnico, ¿qué opinión tenés del Kili González? Y también un agradecimiento aparte porque hace muy poco que están en Santa Fe y hoy estuvo el ayudante de campo primero, Ricardo Dalberto, y también uno de sus manos de derecha, que es el profe Hernández, aquí presente en el santo. Mirá, la verdad que con el Kili no te digo que hubo una química del primer día, pero sí es una persona o un cuerpo técnico, se intervizó un montón en el trabajo nuestro juveniles. Y no solo se intervizó, sino que nos pide pidiendo poder y los pone, entonces es algo que no se va en palabras nada más. Todas las semanas tenemos la posibilidad de mandar categorías a que hagan fútbol con ellos, que a nosotros nos sirve un montón, y bueno, y es un cuerpo técnico que se ve que está acostumbrado o por lo menos tiene el gusto de trabajar con juveniles. Ojalá sea parte de darle el golpe de horno final que nos falta a los chicos y que en este eslabón final del profesionalismo nos ayude a todos nosotros a que esos chicos se consagren y bueno, y la vidriera de unión llegue más lejos todavía. Diego, gracias y muchos de ustedes. No, bueno, lo esperamos en el torneo. Sí, estaremos, gracias.